Hola amigos bienvenidos a la cocina en España hoy vamos a hacerle una receta especial sopa de ajo y es especial porque me recuerda mucho a mi padre siempre la hacía en todos los inviernos y estaba riquísima así que un homenaje para él un beso y los ingredientes son litro y medio de agua media barra del día anterior un tomate rallado cuatro huevos aceite de oliva cinco dientes de ajo pimentón dulce una cucharadita y sal lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar el aceite ahora lo que tenemos que hacer es machacar los ajos y según lo machacamos lo echamos se machaca y se echa se machaca y se echa y todos los ajos machacados y se tienen que freír muy bien tienen que estar bien frititos una vez que están fritos los ajos se echa el tomate y se sigue dando vuelta se deja ahí unos momentos para que reduzca un poco y se esfría ya ha reducido un poco y echamos el pimentón le damos un par de vueltas y a continuación echamos el agua ya echamos el agua y lo dejamos que hierva ahora echamos la sal y se mueve un poquito ahora que está hirviendo se le echa el pan y se le deja unos 10 minutos ya han pasado 15 minutos y ahora echamos los huevos los huevos se echa el huevo se echa el huevo y vamos otra vez y ya apagamos el fuego y ahora lo vamos a emplatar ahí tenéis emplatado la sopa de ajo y mirar como ha quedado el huevo descalfado bueno amigos espero que os haya gustado esta sopita de ajo que es especial para mi así que ya sabéis dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós gracias